...general, que usted lo hará particular, ¿no? La situación presupuestaria de la universidad, tema del cual nos venimos ocupando desde hace tiempo. Sí, que es preocupación generalizada no sólo de los universitarios, sobre todo aquí en Tandil, dada la trascendencia que tiene la universidad en la ciudad, en la región en general. Bueno, estamos complicados, ya lo veníamos diciendo, y si uno sigue las noticias nacionales se dará cuenta que las complicaciones y sobre todo las incertidumbres son cada vez mayores. Digo esto porque, yo ya lo expliqué en el Consejo Superior, creo que aquí en algún momento lo mencioné, digamos, ha habido un cambio muy abrupto de reglas de juego en cuanto a cómo se administra el presupuesto universitario y eso tiene consecuencias. Ustedes saben, no hemos hablado, digamos, una importantísima tarea de Diego Bossio como vicepresidente de la Comisión de Presupuestos en Diputados, logró para nuestra universidad lo que se denomina la planilla B. La planilla B es aquella planilla que se venía generando desde hace muchos años para compensar lo que podríamos llamarlo la inflación, referida a otros gastos. Correcto. El presupuesto se divide generalmente para tratarlo rápidamente en los gastos en personal y otros gastos, los gastos de funcionamiento, equipo. Bueno, esa planilla, todos los años, digamos, como compensaba la inflación del año que pasó al año siguiente, la planilla B del 2015 se incorporaba en el presupuesto del 2016 en la planilla A, que es la general. Y así sucesivamente. Esto se cortó en el 2017, con lo cual venimos en rigor de verdad funcionando exclusivamente con el mismo, para esto, para lo que llamamos otros gastos, el mismo presupuesto del 2016 prácticamente. O sea, tenemos aproximadamente 100 millones de pesos y esos 100 millones de pesos que son las erogaciones que tuvimos en el 2016, tenemos ahora como crédito, como autorización para gastar 100 millones en el 2017 y 100 millones en el 2018. La planilla B, al menos aunque no se incorporara, nos podía compensar y no la están pagando. Esa depende de Jefatura de Gabinete, Jefatura de Gabinete ya nos ha avisado a las universidades que, dado la situación, por lo menos por ahora no piensa pagar la planilla B del 2018 y tampoco terminó de pagar la del 2017. Quedaron 20 millones de pesos desde el 2017. Esa fue la respuesta, no van a pagar, digamos, no es ni siquiera que va a venir en cuotas. No, por ahora no. Digamos, la respuesta es por ahora no, por ahora no. Como uno mira, por eso digo la incertidumbre, cuando uno mira el panorama y otras cosas que están ocurriendo, además, con el propio sistema universitario, que después voy a comentar, digo, esto nos llama poderosamente la atención. Eso significa, nos deben 20 millones del 2017. ¿Y cómo se hace para seguir...? Perdón, y 55 en el 2018, son 75 millones de pesos. ¿Y cómo se hace para seguir funcionando sin 75 millones de pesos? Bueno, porque hemos ido generando reservas. Hemos ido generando reservas de lo que llamamos recursos propios de la universidad, sino que tienen que ver con los trabajos que se hacen, con el canon que paga el banco que abona los sueldos de la universidad. Digamos, hay un conjunto de ingresos adicionales que son marginales y que se utilizan. Normalmente se reservan para, incluso ahora, lo puedo decir, vamos a hacer algunos de esos gastos, gastos por única vez. Compra de equipo o, digamos, algún tipo de mejora de inmuebles más o menos importante, incluso alguna construcción. Bueno, eso nos permite en el 2018 llegar a fin de año. Claro, pero... El problema para nuestra universidad, más allá de que esto también es un problema, y por lo cual, digamos, estamos haciendo, lo que no es esencial tratar de morigerar las derogaciones, es que el 2019 pinta, para que sea como mínimo, en términos nominales, igual. Y esto es lo que se habló muy genéricamente, porque no pudimos obtener precisiones en el que factura de gabinete, en una reunión que tuvimos seis rectores en representación del Consejo Interuniversitario Nacional con Marcos Peña, Quintana, Mario Quintana, el Ministro de Educación y la Secretaria de Políticas Universitarias. Déjenme preguntarle sobre esta reunión. Digo, estaba Marcos Peña, uno de los máximos referentes del Poder Ejecutivo Nacional. Hay una realidad, no se bajan los fondos que estaban previstos en el presupuesto, y las universidades tienen que seguir funcionando. Ustedes lo manejan, más o menos, con algunas reservas. Hay otras universidades que no lo tienen. Más allá de lo formal, ¿qué se dice? Porque, evidentemente, tiene que haber una respuesta. Y sí, lo que pasa es que son respuestas muy genéricas. Obviamente no podemos hablar una por una de cada universidad, entonces la respuesta es nos vamos a ocupar, no vamos a dejar que nadie deje de funcionar. Bueno, pero... ¿De qué manera? ¿Cómo? Se va a plagiar la planilla. Bueno, por ahora no, veremos, les recordamos que cuando hubo un aumento, porque acá está impactando muy fuertemente todo lo que es aumento de tarifas y de transporte y de combustible, eso impacta muy fuerte en las universidades. Eso es gran parte del déficit con que no estamos llegando y que tenemos que cubrir con otros recursos. Bueno, también nos hablaron, digamos, pero sabemos que también tienen otros recursos, bueno, pero no todos, son marginales, no son los recursos que necesitamos. Bueno, tenemos la palabra del presidente que no les vamos a recortar. Y ahí cerraron. No les vamos a recortar, pero no la planilla B, no les vamos a recortar de la planilla A, pero además es un no recorte a valores nominales. Es decir, está bien, en todo esto que estamos negociando no le vamos a recortar a las universidades. Bueno, si no nos recortan, pero sigo teniendo la misma plata que tenían en el 2016, evidentemente tengo menos. Y bueno, como el reclamo más fuerte nuestro además era por los salarios docentes y no docentes, sobre todo para que cierre la paritaria docente, bueno, sobre eso se estuvo hablando y también se comprometieron a hacerlo. Ahora, son compromisos que uno ve que no avanzan. Sí, además se comprometieron, pero estamos en el mes de julio, los docentes siguen sin su paritaria, se han manifestado de la manera que pudieron, con la carpa, dictando clases, hablando al respecto, parando, ¿qué se hace? También se lo transmitimos. ¿Qué dicen también los docentes a usted? No, más que apoyar el reclamo, digamos, no es que tengamos, fuimos específicamente, el primer tema que hablamos en realidad fue el tema de los salarios, le dijimos que estaba en riesgo la continuidad del segundo cuatrimestre, cosa que venían anunciando ya los gremios. Bueno, lo que uno nunca puede saber, porque no lo transmite con claridad, a veces se nota cierto prejuicio con las universidades públicas, es qué grado de prioridad tenemos las universidades públicas como para que se atiendan estos reclamos. Lo que sí nos dijeron, en función del reclamo que primero habíamos hecho por el tema de los salarios docentes y no docentes, es bueno, ustedes nos están pidiendo también para otros gastos, pero si tenemos margen vamos a tratar de atender porque queremos solucionarla. Se le dijo incluso, miren, ¿por qué no suben aunque sea el piso, se le dijo expresamente, el piso de la negociación del 15 al 20 como han aceptado que lo hagan los privados? Los privados le han aceptado ese piso del 20. Bueno, tampoco nos dijeron no, 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 eso lo vamos a manejar nosotros, está bien. No podemos ir mucho más allá de eso, pero la verdad que creemos que está en riesgo la continuidad del segundo cuatrimestre a raíz de todo esto y sobre todo yo veo mucho, mucho, mucho problema para el 2019 lo que se ha afirmado con el fondo según las noticias que son muy claras de una economía de 300 mil millones de pesos es casi imposible, digamos, es como que hay que, un recorte gigantesco en el tema de las erogaciones, no sé, se supongo que ya digamos, la partida mayor, digamos así en términos globales que es la de jubilados, todo lo que tiene que ver con los temas de asistencia social, además no se van a recortar, así que no sé. Difícil el comienzo del segundo cuatrimestre, dijo Roberto Tassara, obviamente los universitarios ya dijeron que no comienzan, pero más allá de eso, todo lo que hay alrededor de eso, como usted planteaba. Sí, eso, digamos, hasta fin de año vamos a llegar razonablemente bien y con alguna pequeña reserva para el 2019, pero hasta que no sepamos qué pasa con el 2019, vamos a vivir en una incertidumbre, nosotros, en función de esa incertidumbre, bueno, ¿qué estamos haciendo? Y perdón si soy larguero, pero digo, los gastos de limpieza que son un rubro importante, tengamos en cuenta que tenemos 80 mil metros cuadrados cubiertos en todas las sedes, bueno, le hemos dicho a las empresas vamos a pagar lo mismo que pagamos el año pasado, porque es lo que tenemos, ergo significa bajamos el servicio, es decir, con lo cual en realidad estamos sosteniendo la universidad y parte de las bondades que expande la universidad de generar empleos indirectos seguramente va a empezar a caer corto, lo mismo puede pasar con seguridad, corte de pasto, algunos de esos elementos que estamos tratando de minimizar, bueno, esto es lo que estamos, digamos, y hay otras medidas menores, pero estamos tratando de prepararnos para lo que pueda venir, sin saber la magnitud de lo que pueda venir y con la esperanza, no muy grande, pero alguna esperanza de que algo tendrá que reconocerse de la inflación que evidentemente va a haber, no sé, es muy difícil la situación cuando uno no encuentra interlocutores claros a nivel de geopaturas de gabinete. nada más ni nada menos que ahí. Hablamos de la reunión que tuvieron con el jefe de gabinete, de la situación de los docentes, de las paritarias, dejamos alguna pregunta para el próximo bloque. que vamos a preguntarle sobre obras, en qué estado están y qué va a pasar. Yo le quiero preguntar también sobre la productora de la Unicen, que invirtió mucho en su momento a ver en qué situación está y sobre el acuerdo del Bicentenario. De todo esto hablaremos con el rector de la Universidad, Roberto Tassara, después de la pausa hablamos ahora de Segur Plus, la empresa de seguridad más importante de Tandil. Segur Plus es una empresa especializada en servicios de seguridad de alta calidad y de última generación. Para atenderlo, Chacabuco, 472, teléfono 4444, 7333. Seguimos desayunando aquí con el rector de la Universidad, Roberto Tassara. Rector, quería preguntarle respecto de las obras que tenían planificadas o estaban por comenzar. ¿En qué situación se encuentran? Bueno, autorizadas por la Secretaría de Políticas Universitarias, nota pie de página, donde hay una comprensión del problema, tenemos un apoyo importante con las limitaciones que tiene el cargo en la Secretaría de Políticas Universitarias. La Universidad de Añatabela que está en licencia como vicerectora de la UNOVA, de la Universidad ahí en Junín y Pergamino. La verdad es que para las universidades es un apoyo importante, pero bueno, con las limitaciones que puede tener su cargo. Estaban aprobadas por esa Secretaría, aprobadas por el Ministerio del Interior, tenemos cinco obras con los pliegos listos para la no objeción y empezar las obras, incluso algunas ya para licitar, se cortaron también abruptamente, ese fue otro cambio, digamos, importante de regla de juego, está todo parado. En nuestro caso se lograron terminar las obras que estaban en curso porque le faltaba muy poquito. Claro. Hay otras universidades que tienen obras más grandes que están paradas y hay otras que están siguiendo, pero digamos, la UBA, por ejemplo, tiene parada una obra importante ahí en filosofía y letras, lo comentaba el rector y bueno, por ahora no, por ahora está todo en stand-by, digamos, todo lo que es obras está absolutamente en suspenso, no dejan de estar autorizadas, pero financiamiento por ahora no hay, lo cual a su vez a nosotros nos obligó a hacer algún esfuerzo extra de una obra que estaba prevista y autorizada, que es la de medicina en la Escuela Superior de Ciencias de la Salud en Olavarría que, digamos, tiene una matrícula cada vez más explosiva. Ha pasado en dos años de tener un total de 380 alumnos a casi mil alumnos y sigue. Esto nos obligó a construir todo un edificio nuevo, importante, sobre todo con aulas y algún laboratorio. Eso eran 50 millones de hace más de medio año. que se presentó está parado, pero las aulas las tuvimos que salir a construir con estos recursos propios que yo digo que son por un ICB y estamos construyendo algunas aulas y solucionando algunos problemas ahí. Pero el resto está parado y se termina y nosotros vamos a habilitar prontamente la ludoteca en anatomía, aulas comunes en el campus de Tandil y producción vegetal en azul. Eso lo vamos a habilitar. Están ya, faltan las conexiones, las autorizaciones de esto y lo otro, pero eso ya está. Y no, ahí está. La misma gente, digamos, del Ministerio del Interior están prácticamente con los brazos cruzados. Alfred Oliva, Roberto, con respecto al comedor, comedor universitario que los chicos acceden por un menú muy económico, ¿en cuánto está el menú ahora? 20 pesos de promedio, digamos. 20 pesos. Depende si llevan un segundo menú o no, para la noche algunos. Ah, ¿se llevan para la casa? Existe esa posibilidad de una vianda, sí. Ah, se ha incrementado notoriamente, digamos, evidentemente la situación socioeconómica general está impactando también ahí, hemos tenido un aumento en lo que va del año respecto del año anterior del 30% de la cantidad de menú que los chicos consumen, eso también tiene un impacto presupuestario obviamente, pero lo que más preocupa es esto, la cantidad de chicos que necesitan ir al comedor a comer. Que necesitan el comedor. ¿En cuánto se incrementó, perdón, Paula? 30%. 30%. Sí, 30% son 65.000 menúes más o menos. Claro, es una barbaridad. Roberto, ¿y eso de dónde a ustedes los asisten con la comida para preparar? ¿Esa comida está llegando bien en tiempo y forma? Eso trataba, a ver, yo lo he dicho en el Consejo Superior y aprovecho a reiterarlo acá, cualquier necesidad de achicamiento de presupuestario y demás, no vamos a dejar de sostener algunos principios básicos. primero, no pensamos dejar caer el empleo, digamos, hay gente que está contratada y demás, pero son gente que se necesita, no están alegremente contratados, con lo cual en ese aspecto es una de las prioridades. No debiéramos aceptar, no debiéramos dejar pasar que un ajuste presupuestario a nivel nacional implique pérdida de empleos en la universidad, me parece que dada la situación general y lo que pasa en otros sectores de la administración pública y privada, ustedes lo saben muy bien, los liga suyos que han ido perdiendo el empleo, me parece que garantizar el empleo a nuestra gente es importante y eso lo vamos a mantener. Segundo, la calidad de la educación, digamos, básicamente de las carreras de grado, las otras, ellos, los posgrados, muchos son pagos, o sea que no debiera haber inconvenientes y tercero, nuestras políticas de inclusión, digamos, que tienen que ver con el comedor, la residencia, las becas y todos los aspectos de salud y demás que tiene la universidad que también es muy importante, es una inversión muy grande que se hace en ese sentido. Claro, el tema es la voluntad que sabemos que está por supuesto y otro tema muy grande es este dinero que va faltando, estos 75 millones de pesos que es, bueno, es como que cada vez se complica más el panorama. Se complica más, bueno, es muy difícil predecir a esta altura, es más, cuando Claudio tuvo la gentileza de invitarme, dudé en decirle si voy o no porque no iba a tener, pero no vamos a tener precisiones hasta posiblemente mediados de septiembre o octubre cuando se presente el presupuesto 2019, ahí quizá esté más aclarado el panorama. Lo que es claro que tenemos en cartera muchas actividades digamos y carreras que son demandadas por el medio como es la de gestión en tecnología que nos demanda todo el polo informático o gestión en puertos y vía navegable que nos demanda Necochea y el Interland del puerto que no están financiadas y no las podemos abrir, están aprobadas y todo. Roberto Cortito ¿cuál es la situación de la productora de la Unicent que en su momento había hecho productos? Bueno, salió uno por la televisión pública pero sabemos que tienen otros, claro que están saliendo por Internet por Abra TV pero mucha inversión había ahí en ese lugar. ¿Qué está pasando? Por suerte nadie se la llevó pero no, bueno digamos todavía estamos con partidas que también hemos cuidado y guardado prolijamente de esa inversión que había y los, bueno en su momento la política eso fue positivo en términos de lo que está pasando ahora se otorgaron 15 cargos para el funcionamiento de los de los canales o áreas de medios o productoras según el modelo que cada universidad tenía 15 cargos no docentes que son los que sostienen digamos la actividad veremos cómo podemos en este marco arreglarnoslo para sostener de la mejor manera los otros gastos ¿y se siguen generando productos? no son muchos porque como se venden algunos productos también tienen recursos propios sí me decías no, si se siguen generando productos todo el tiempo absolutamente sí, sí, sí algunos se venden algunos se venden no es que vendemos a Netflix pero en cualquier momento pero claro ojalá ojalá pero sí tenemos todavía algunos productos que se pueden comercializar eso más las reservas que tenemos eso permite permite funcionar relativamente bien son gente que trabaja con un rigor tan grande además respecto de los gastos yo veía que había ahí algunas imputaciones alguna universidad por la generación de contenido nosotros hicimos fábricas que eran ocho capítulos de una hora que se pasaron por la televisión y demás con cinco millones y medio de pesos cinco millones y medio de pesos que estaban hablando de más de cien bajo para las cantidades absolutamente bajo digo lo quiero resaltar porque sé que tanto María Salceda como todo su equipo en ese sentido son muy 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 rigurosos y trabajan muy seriamente así que tenemos expectativas de que eso va a seguir estamos con trámites larguísimos para poder instalar la antena para poder para la televisión digamos abierta porque eso nos habilita a pedirle a Cablevisión que nos incluya en el grito bueno veremos son trámites muy largos complejos van y vienen piden esto piden lo otro pero bueno en algún momento terminará Roberto para el final cortito acuerdo del Bicentenario ¿cómo avanza la participación de la Universidad? muy bien estamos muy contentos el otro día hubo un informe de los representantes del municipio y de la Universidad respecto de los avances y la organización que le han dado al tema están todos los ejes ya en marcha con muy buena participación se han incorporado 25 representaciones más digamos más allá de las 50 que firmaron algunas de las 50 unas 4 o 5 todavía no han participado pero bueno tenemos esas otras y hay ejes que van más rápido digamos con más intensidad y otros no pero empezó hace un mes sin moneditas así que lo vemos muy bien incluso bueno más allá del avance que hubo con los circuitos electorales yo creo que ahora por algunas informaciones que tengo y se reúne uno de los ejes que tiene que ver con cuestiones de comercio exterior yo creo que ahí se va a avanzar también en definir algunas cuestiones para Tandil y con impacto en la región que empezarán a charlarse hoy y bueno están todos repito en marcha con mucha participación de las instituciones que se habían comprometido entonces la verdad es nuestro compromiso llevarlo adelante porque creemos mucho en esto que en esto que se está haciendo y bueno ahí estamos hemos puesto toda la gente digamos que podemos para trabajar en esto y además otros se han sumado con mucho entusiasmo porque son temas que les interesan correcto Roberto gracias como siempre bueno esperemos que cuando nos volvamos a encontrar en otro desayuno la cosa esté un poco más clara si yo le digo a la comunidad universitaria a la comunidad en general que se preocupa por la universidad por el 2018 estemos tranquilos estamos prudentes estamos haciendo y bueno charlaremos probablemente con más noticias cuando sepamos el presupuesto 2019 gracias Roberto como siempre Roberto Tassara rector de la universidad nacional del centro bueno como siempre